¡Gracias! 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 ¡Bajada COVID! 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 Pero sí sobreviviré, sí que sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mis campanas suenan en mi corazón Qué difícil es el inverno Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mis campanas suenan en mi corazón Qué difícil es el inverno Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme